Bueno, yo en este momento estoy haciendo refacciones, todo lo que es arreglo. Mochilas, carteras, bolsos, los bolsos paleros de hockey, sillones, valijas, cambio a Sierra Campera, o sea, es amplio. Y con tantos años, ¿no?, brindando este servicio, ¿cómo ha visto este trabajo con el correr del tiempo? ¿Ha emergido en esta época? Bueno, mira, yo nunca me quejé por falta de trabajo. Hemos pasado varias crisis en 21 años, pero no, 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 no me cambió nada, ¿eh? La crisis esta, en nada. Lo que cambia sí son las caras de los clientes, pero después del trabajo, no. No, todo igual, todo el año. En el día de hoy he arreglado, dos, cuatro, cinco mochilas, dos bolsos hasta ahora. Ah, y bueno, y mi hijo me está ayudando y ya armamos de las cuatro hasta ahora tres valijas. Reparamos, tres. Una valija hoy por hoy te conviene hacerla reparar. Le dan muy maltrato en lo que es cuando vos despachás, en Aeroparque, en las terminales de Únibus. Y lamentablemente la destroza. ¿Tiene noción del costo de una valija nueva? Tiene de todo. Tiene de algo de, no sé, la más económica tiene que andar dos mil quinientos para arriba. ¿Y el arreglo qué costo tiene? No, el arreglo, por ejemplo, de una rueda serán trescientos, cuatrocientos pesos, el arreglo de un carro seiscientos, el carrito para transportar. El problema es que acá no hay repuesto para valijas. Al hacer yo tantos años que hago el oficio, tengo muchos repuestos de valijas viejas. Por ejemplo, tenés tres valijas vos, la traes y una no vale la pena arreglar. Yo te la recibo como parte de pago. En cuanto a las mochilas, algo muy necesario en lo que es época escolar de niños y jóvenes. ¿Qué costo tiene a reparar una? Bueno, mirá, cambio de un cierre a una mochila común, como la que estábamos viendo recién, entre doscientos pesos y doscientos cincuenta. Cierre y colocación. ¿Y una nueva no sube? No, una nueva, bueno, tenés, por la propaganda que he visto en la televisión, de trescientos cincuenta pesos. Pero, no, no, yo no te doy garantía de nada de eso. Después tenés mochila de tres mil pesos, dos mil quinientos, tres mil, cuatro mil pesos. Según la marca, hay dos o tres marcas que son las mejores, pero bueno, no todas las pueden comprar. Pero esa mochila te dura todo un año escolar y hasta a veces dos años, depende del cuidado de los chicos. Las con carros que vienen, la mochila con carros, salen mucho más caras. Ve, este tipo de mochila, en este material, que es una cuerina, todo esto es importado, esto es chino. A esta se le cambió el cierre porque vienen de fábrica con un cierre de bronce, pero no da resultado, al poco tiempo se rompe. Lo mejor que hay para este tipo son los plásticos, los cierres comunes. ¿Ves? Cambiamos el cierre, está doscientos cincuenta pesos y tenemos otra vez la mochila en permanente estado. Trabajo a mí no me falta en ninguna época del año, porque voy variando. En invierno campera, en verano sillones, bueno, no me falta. Pero tengo el problema que no me lo retiran en término. Como ves, todos estos estantes que están acá, están llenos y eso es trabajo terminado. Y no me lo retiran, entonces a mí me complica la vida. No lo retirás, bueno, porque no habrás cobrado, no te alcanzó el dinero a fin de mes, no lo sé. Pero esto, no, a mí esto directamente prefiero no hacerlo. Porque tengo mucha hora invertida, capital invertido, y es dinero que yo estoy perdiendo.